Música Dame una Dame una Coge otra Coge esta Y la aguja Enchufla Ríganse, ríganse Dame una Música Dame una Música Música Ariadalia Vamos Vale, Avalia Música El puño Música Música Papín Música Dame una Música 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 Eso es, dame una, dame una, eso es, vacílala, canta cubetera, dame una, oye que bonito, que bonito que dos, que bonito, que bonito eso, que bonito eso, vamos a comenzar, vamos a bailar como ocho veces ya, no? Tanto esfuerzo que estamos haciendo y sale otra rueda, oye, pero ven acá, chicos.